El otro día vi un video tuyo, en donde opinabas sobre algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era, porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, pero... de la televisión, perdón. Y me acordé, me acordé, me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía 16 años. Ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos. Y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 añitos y vos con tu edad, en tu sofá, en Eleven City. ¿Te acordás? No sé si te acordás, porque por ahí no. Nada, eso. Te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa, el inodoro. Porque, nada, tiene un valor sentimental importante para mí. Y era el único motivo por el cual te estabas escribiendo, te soy sincero. Pero bueno, nada, yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir, Jay Mamón estuvo conmigo cuando tenía 16 años porque no me nace, ¿sí? Pero por ahí me nacía de que me contestaras al menos un mensaje, Jay, ¿sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso, con esas fiestas de mierda que hacías. Yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, ¿entendés? Nos conocemos. Eh... Eh...